Bienvenidos a la presentación del Sistema Turístico del Cantón Zamora El Cantón Zamora pertenece a la provincia de Zamora, Chichica El Cantón Zamora se crea mediante decreto ejecutivo publicado en el registro oficial número 58 el 13 de noviembre de 1912 No obstante fue creada por los españoles el 6 de octubre de 1549 El Cantón Zamora está conformado por 6 parroquias rurales Cumbarazza, Guadalupe, Timbana, Sabanilla, San Carlos de las Minas y Timbana Y solo 2 de Juan, El Limón y Zamora Limita al norte con el Cantón Yacumbi Al sur con los cantones Nagaritza y Palana Al este con los cantones Yantzaza, Sentinela del Cóndor y Nagaritza Y al oeste con la provincia de Loja El Cantón posee una superficie de 1876 kilómetros cuadrados Posee un clima ecuatorial de alta montaña y tropical megatérmico 1 Que tiene influencia en todas las parroquias del Cantón Zamora El Parque Nacional Fodocarpus Es un atractivo natural de tipo bosque y subtítulo húmedo tropical Posee una superficie de 45.023.09 hectáreas El Parque Nacional Fodocarpus Representa el 53.97% del total de la superficie Siendo este considerado un área de conservación Toma este nombre debido al característico Al árbol característico del bosque húmedo El romerillo o podocarpus Único género de coníferas del Ecuador Las incomparables lagunas del compadre Juan Vasco Bombuscaro, Campanas Forestales, Banderillo, Rabadilla de Vaca, Vilcabamba o entre otras Son de sus atractivos más conocidos El río Bombuscaro y sus cascadas son Presentan un paisaje impresionante Que asemejan a hilos de plata Las accesibles cumbres de las montañas Sirven de miradores para disfrutar del paisaje De la flora y de su fama La Cascada de Chorrillos Se caracteriza es de un atractivo natural De tipo ríos y sub tipo cascadas Se caracteriza por formarse del agua de la montaña Sufriendo cambios en su coloración y volumen De acuerdo a las precipitaciones del área Presenta una caída de 10 metros En forma vertical Donde cada gota de su daño Es totalmente cristalina y pura Que al golpearse con las rocas Nos dan un color intenso blanco El Bosque Protector Corazón de Ojo La mayor parte de vegetación del Bosque Protector Se encuentra fragmentado Conformando un 55% de la superficie intervenida Y un 45% de los remanentes de bosque natural En este bosque se ha identificado el tapir de montaña Especie insignia que el Ministerio de Ambiente Le está dedicando un cuidado especial Con un programa de conservación El río Bombuskar Es un atractivo natural De tipo ríos y sub tipo río Su nombre proviene del Shuar Bombuskar Y su significado es aguas claras Se le conoce porque Los bosques que lo rodean Se encuentra la diversidad de aves endémicas A una distancia de 6 kilómetros De la parte urbana de la ciudad de Zamora Es el hábito natural de más de 100 especies de De mamíferos Aves En insectos Y Posee una gran variedad de flora y fauna Aquí habita la nutria de agua El pato de los torrentes El loro de cuello blanco Monos Aves como el tucán Y el gallito de peña Las riberas del río son un sitio ideal Para disfrutar de su tranquilidad La ciudad de Zamora Conocida como la capital minera del Ecuador Y también como la tierra de las aves y las cascadas Es una típica ciudad de nuestra Amazonía Con un clima abrigado y tropical Aquí existen varios complejos turísticos Deportivos Además de estadios Un jardín botánico Y el refugio ecológico Zanka El orquideario La Pafuna Su nombre lo adquiere por la orquidea Pafuna Herrerae Alba Por su belleza singular Aroma delicado Y el tamaño de la flor Fue declarada símbolo de la provincia de Zamora, Quinti Descubierta por primera vez en el año de 1986 En la microcuenca del río Bombuscaro Cerca al Parque Nacional Odocado Gastronomía Gastronomía El cantón de Zamora cuenta con una gran variedad de gastronomía Entre la que tenemos Platos fuertes, bebidas y sopas En sopas tenemos a lo que es el caldo de choroncho Que es un preparado a base del pescado del mismo nombre Que contiene yuca, plátano, condimentos, hierba, agua y sal En bebidas tenemos lo que es la chicha de chonta Que es una bebida tradicional de la Amazonía Que es preparada a base de agua o leche Y chonta Es endulzada con panela En platos fuertes tenemos a lo que es el ayampaco de pescado Que es un preparado de tilapia Acompañado con palmito, hoja de bijao, platano y yuca Un plátano representativo del cantón Zamora Son las ancas de rana Que son criadas en lugares especiales del cantón Que son preparadas con apanadura, huevo atido, jugo de limón, aceite, sal, pimienta Perejil picado y es acompañado con plátano verde En las actividades turísticas o las características del cantón Podemos realizar lo que es ciclismo, caminata, senderismo Observación de flora y fauna, observación de aves Y fotografía Mapa vial El cantón cuenta con dos accesos ideales Es el E45 y el E50 La E45 o troncal amazónica Es la que va desde Sucumbios hasta Zamora Chinchica También es conocida como tropa la amazónica La E50 o troncal sur Atraviesa las provincias de Loro, Loja y Zamora Chinchica Estructura empresarial turística Zamora cuenta con 89 estados de cimientos turísticos De los cuales 44 son de alimentos y bebidas que corresponden al 49% 35 son de alojamiento que corresponden al 39% 0 de centros de turismo comunitario 3 de intermediación 5 de operación e intermediación turística Que corresponden al 6% Cero parques de atrociaciones estables Y dos de transporte turístico Que dan un total del 100% Infografía de la demanda turística Perfil del turista Los turistas que llegan al Cantón Zamora Tienen una actitud positiva hacia el ecoturismo Demostrando a la vez preocupación por la conservación del medio ambiente El motivo principal del viaje es el ocio, vacaciones Y visita balnearios Esa es la principal actividad que realizan La mayoría de los turistas que visitan el lugar son turistas nacionales de las provincias de Quito, Loja y Cuenca Existe una afluencia turística de turismo extranjero proveniente de Perú y Colombia Pero no es muy alta Su estancia en el Cantón tiene una duración de 2 a 3 días con un gasto promedio de 100 a 150 dólares En servicios de alojamiento, alimentos y bebidas Y recreación El turista que llega a este destino tiene un promedio de 4 integrantes por núcleo familiar Que poseen 2 fuentes de ingreso constituyen un ingreso neto familiar en el rango de 500 a 900 dólares Lo que les permite disfrutar de forma cómoda del sitio La mayoría de este grupo de familias puede ser pequeños o grandes Y en su mayoría prefieren viajar en vehículo propio Campañas promocionales Existen varias páginas web donde podemos encontrar información relevante acerca del Cantón Un claro ejemplo es el GAR Municipal de Zamora Donde se puede encontrar información acerca de los diferentes proyectos que se están trabajando en el área Facebook e Instagram son medios de información muy utilizados en la actualidad La provincia también cuenta con estos sitios web como lo es el GAR de Zamora y la Alcaldía de Zamora Existen diferentes páginas web donde también podemos encontrar información relevante Como es el Comercio al Universo, Borraim y Yecurren En estas páginas podemos encontrar información acerca de los diferentes atractivos naturales y culturales que existen en el Cantón Muchas gracias, les invitamos a conocer el Cantón Zamora, Tierra de Hades y Cascadas ¡Gracias!